Los que estén en demanda ya jurídica con la compañía tampoco podrán entrar en este plan. El resto, todos, pues los que están, son clientes de Electricaribe, los clientes no regulados tampoco van a estar. El resto, todos pueden venir a hacer un plan si están morosos. O sea, ¿el estrato qué es aquí? El estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, el sector comercial y el sector industrial, incluso si tienen mora también. ¿La cartera cuánta es? La cartera morosa. Independientemente de la cartera que tenga, si debe más de tres facturas, nosotros de inmediato le estamos ofreciendo este plan. Pero en general, ¿cuánto es la cartera? La cartera que tiene Electricaribe morosa entre estrato 1, 2 y 3, el sector residencial generalmente más de 130 mil millones de pesos en el departamento de Córdoba. ¿Y sector oficial cuánto? El sector oficial, te la debo porque acabamos de pasar un mes, estamos cerrando estadísticas de cobro y bueno, no me atrevo a lanzar una cifra en este momento. ¿Los usuarios son cuántos y cuántos deben más o menos? Bueno, los números de usuarios que pueden estar morosos pueden ser del orden del 50%, deben estar aptos para este plan. Nosotros tenemos aproximadamente 430 mil usuarios en todo el departamento de Córdoba. ¿Cuál es la cultura de pago que tienen los usuarios de Electricaribe en este momento? Bueno, mira, nosotros estamos en promedio en este año en aproximadamente el 86% de recaudo. Es decir, que todo lo que ponemos al cobro, todo lo que facturamos mensual, de eso estamos recaudando más o menos el 86% en el departamento de Córdoba. ¿Hasta cuánto tiempo pueden financiar? Mira, eso está abierto. Realmente depende de la cuota y de la cuota inicial que le coloque, la cuota mensual. De ahí las cuotas que salgan. O sea, que anteriormente se manejaba, por ejemplo, tiempos atrás, 24 cuotas, 60 cuotas, 10 años de edad. Esa es la gran novedad de este plan, puesto que permite que se extienda en el tiempo, no importando el número de cuotas. Lo que queremos es que en esta ocasión no vuelvas a caer en morosidad. Mira, en el foro que hubo se habló de fraudes, de falsos positivos por parte de Electricaribe. ¿Esto sí ocurre? Mira, Electricaribe actúa de acuerdo a la ley. Nosotros no hacemos una cosa diferente que actuar bajo el contrato de condiciones uniformes, la ley 142, 143, todas las circulares que emite la regulación y la superintendencia de servicios públicos. Nosotros no podemos salirnos de lo que nos establece la ley. Actuamos, tenemos la tranquilidad de que estamos actuando bajo la ley.